Música Hay que ver que los cubanos bailan mueven la cintura que es un vacío que bailan boleros, rumba, cualquier música extranjera en el camino pierna roto un dolor y aunque recojan las cinco de la mañana quieren que llego a la cancha y que salga el sol es que el cubano ha sido fiestero por la adicción que no se quiera que suene una lata que arme el ron Hay que ver como bailan con tortura hay que ver una mulata cuando mueve la cintura de lo mismo no se quede duda que como la vez cubano yo no he visto esa locura en mi cuba baila es una locura se mueven pa' aquí se mueven pa' allá con tremenda cabra oscura hay que ver una fiesta cuando empiezas me a tocar hay que ver una fiesta cuando empiezas me a tocar que andan de una y mi cuba baila es una locura es una locura se mueven pa' aquí se mueven pa' allá con tremenda cabra oscura lo digo de duda que en mi cubo rincón del mundo se baila con el sabor que se baile cuba le rongo el cintura en mi cuba baila que es una locura se mueven pa' aquí se mueven pa' allá con tremenda cabra oscura y todo el mundo se dice encinar desde sal y agua a la buena como de camarada hasta mañana por la mañana y mi cuba baila que es una locura se mueven pa' aquí se mueven pa' allá con tremenda cabra oscura mueve, mueve la cintura dale, dale con tu altura mueve, mueve la cintura dale, dale con tu altura dale, dale con tu altura mueve, mueve la cintura dale, dale con tu altura señores, lo digo, lo digo de corazón como el cubano como el cubano como el cubano no hay que bailar porque es que cualquier cubano, cualquiera sale a bailar y cuando un cubano le da, le da, le da 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no